Promedio para octubre es 119 milímetros, ahí tenemos la probeta. Entre las 21 y las 9 de la mañana, en 12 horas, llovieron 131 milímetros. Bueno, ya es más gráfico que eso. Hay algo más gráfico todavía. En horas, más que el promedio del mes. Fíjate, 119, como para entenderlo, equivale a 119 litros por metro cuadrado. A ver, lo explicamos de esta manera. Un milímetro de lluvia es un litro por metro cuadrado. 119, lo que llovería en todo el mes de octubre, son 119 litros. En 12 horas, llovieron 131 milímetros. Por lo tanto, llovieron 131 litros por metro cuadrado. Hay un promedio, que estábamos con mucha calculadora, 3420% más que lo habitual.